Música Me da miedo quererte Es mi amor tan violento Que yo mismo me asunto De mi modo de amar De tal forma me espanta Mi propio pensamiento Que hay noches que no quiero No ríe por no soñar Música No sé lo que me pasa Pero hay veces que siento Uno es irresistible Deseo de mamá Respiro de sangre Y luego me arrepiento Y me entran unas ramas Muy grandes señoras Música Como nunca hombre al culo A una mujer de flor Le puedo rodear tu cuello Con un cordón de fuego Y apretar bien el mundo Para que nadie pueda Poner jamás los labios Donde los confedió Para que nadie pueda Poner jamás los labios Donde los confedió Música Música Música